En el mundo hay más de 100 millones de refugiados y desplazados. Son personas como vos y como yo que se vieron forzadas a huir de su país a causa de la violencia, de la guerra y de la persecución. Con tu donación y junto a Fundación Acnur podemos brindarles ayuda. Súmate, estas personas nos necesitan. Contamos con vos.